Tierra, el libro de Belial, el dominio de la tierra. El atractivo más grande de la magia no reside en su aplicación, sino en sus recovecos esotéricos. El elemento de misterio que encierra la práctica de las artes negras ha sido creado deliberadamente o por ignorancia, por quienes muchas veces dicen ser expertos en tales asuntos. Si la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, los ocultistas establecidos harían el papel de constructores de laberintos. Los principios básicos de la magia ceremonial han sido relegados por mucho tiempo y reducidos a trozos infinitamente clasificados de misticismo escolástico. Tanto así que los aspirantes a magos se convierten en la víctima del arte que debería estar empleando él mismo. Puede hacerse un paralelo con el estudiante de psicología aplicada a quien, aunque conoce todas las respuestas, no puede hacer amigos. ¿Qué beneficios puede tener el estudio de falsedades a menos que todo el mundo crea en tales falsedades? Muchos, por supuesto, creen en falsedades, sin embargo, actúan de acuerdo a las leyes naturales. Es sobre esta premisa en la que se basa la magia satánica. Esto es un abre bocas en texto básico sobre magia materialista. Belial significa que no tiene amos y simboliza la independencia verdadera, la autosuficiencia y el triunfo personal. Belial representa el elemento de la tierra y en esto se encontrará la magia. Si se tiene ambos pies en la tierra, procedimientos mágicos verdaderos, no actitudes místicas vacías de razón objetiva. No sigas escarbando. Aquí están los cimientos. Teoría y práctica de la magia satánica Definición y propósito La definición de la magia, tal como se utiliza en este libro, es El cambio de situaciones o eventos según la propia voluntad, los cuales, de otra manera, no podrían cambiarse. Esto deja un amplio espacio para la interpretación personal. Algunos dirían que las instrucciones y procedimientos no son más que psicología aplicada o de hechos científicos, a los cuales se les da la terminología magia. Hasta que se llega a un punto en el texto que no se basa en ningún descubrimiento o hallazgo científico. Es por esta razón que no se ha hecho ningún intento de limitar las explicaciones a una nomenclatura dada. La magia no es científicamente explicable, pero hay que recordar que la ciencia siempre ha sido, de una u otra manera, considerada como magia. No hay diferencia entre magia blanca y magia negra, excepto dentro de la hipocresía, rectitud, culpa y autoengaño del mago blanco. En la tradición religiosa clásica, la magia blanca se realiza con propósitos benévolos, altruistas y buenos, mientras que la magia negra se utiliza en beneficio propio, poder personal y propósitos malos. Nunca nadie en la tierra realizó estudios de ocultismo, metafísica, yoga y otros conceptos de luz blanca, sin tener como meta poder personal y autogratificación. Lo que sucede es que a unas personas les gusta usar ropa hecha con pieles, mientras que a otras les gusta la seda o el terciopelo. Lo que para una persona puede ser placer, para otra será dolor. Y lo mismo se aplica a los conceptos del bien y el mal. Todo practicante de magia o brujería, está firmemente convencido de que está haciendo lo correcto. La magia se divide en dos categorías, ritual o ceremonia, y no ritual o manipuladora. La magia ritual consiste en la realización de una ceremonia formal, que generalmente se lleva a cabo en una zona que se ha dispuesto para tal fin y en un momento específico. Su propósito principal es aislar y concentrar la energía adrenal, que de otra forma estaría disipada. Y la energía emocional inducida en la persona, y convertirla en una fuerza transmitible dinámicamente. Es más un acto emocional que intelectual. Cualquier otra actividad intelectual debe llevarse a cabo antes de la ceremonia, no durante ella. Este tipo de magia es más conocida como magia mayor. La magia no ritual o magia manipuladora, a veces llamada magia menor, consiste en las mañas y artimañas en situaciones diversas, que cuando se utilizan pueden crear cambios de acuerdo a la propia voluntad. En tiempos antiguos, esto se le conocía como glamour, fascinación o mal de ojo. La mayoría de las víctimas de los juicios contra brujas no eran brujas. La mayoría eran mujeres excéntricas, generalmente viejas, que o bien estaban seniles o no se conformaban con los estándares de la sociedad. Otras eran mujeres excepcionalmente atractivas, que eran solicitadas por personas en cargos de autoridad, y que no les correspondían o daban sus favores a quienes no debían. Las brujas de verdad rara vez eran ejecutadas o llevadas a juicio, ya que eran eficientes en el arte del encantamiento y podían hechizar a los hombres y así salvar sus propias vidas. La mayoría de las brujas de verdad dormían con los inquisidores. Este es el origen de la palabra glamour. El significado antiguo de glamour es brujería. El poder más importante de una bruja es su capacidad de utilizar su glamour. La palabra fascinación tiene un significado oculto. Fascinación era el término utilizado para el mal de ojo, ya que hechizar con la mirada, es decir, fascinar, era echarle el mal de ojo. Por esto, si una mujer tenía la capacidad de fascinar a un hombre, se le tenía por bruja. El aprender a utilizar la apariencia es una parte integral del entrenamiento de una bruja o brujo. Para manipular a una persona, debe ser capaz de atraerle y mantener su atención. Los tres métodos por los cuales se puede emplear la apariencia son la utilización del sexo, el sentimiento, o el asombro, o perplejidad, o cualquier combinación entre los tres. Una bruja debe, honestamente, decidir en cuál categoría encaja. La primera categoría, la del sexo, es más que evidente. Si una mujer es atractiva o sexualmente deseable, debe hacer todo lo que sea a su alcance para hacerse lo más tentadora posible, utilizando el sexo como su arma más efectiva. Una vez ha llamado la atención masculina, utilizando su atractivo sexual es libre de manipularlo a su antojo. La segunda categoría es el sentimiento. Las mujeres mayores suelen ir en esta categoría. Por ejemplo, la dulce anciana, que es nuestra vecina y que a muchas personas podrá parecerles excéntrica. Puede utilizar y aprovechar ciertas ventajas que le confiere su situación. La tercera categoría es la del asombro o perplejidad. En esta categoría iría la mujer que es de apariencia extraña y, sin embargo, espectacular. Haciendo que su apariencia trabaje a su favor, puede manipular a las personas por el solo hecho de su presencia intimidante, ya que pueden llegar a temer las consecuencias si no hacen lo que ella les pide. Muchas mujeres encajan en más de una de las categorías anteriores. Por ejemplo, la chica de apariencia frágil e inocente, pero que a la vez es muy sexy. Combina sexo con sentimiento. O la feme fatale, que combina su atractivo sexual con su apariencia siniestra. Combina sexo y asombro. Al evaluar cada categoría, una buena bruja sabrá en qué categoría va y utilizará sus atributos de manera apropiada. Para ser un brujo de éxito, un hombre debe saber ubicarse en la categoría adecuada. Un hombre apuesto o sexualmente atractivo encajaría naturalmente en la primera categoría. Sexo. La segunda o de sentimiento se ajusta más al hombre mayor que tiene una apariencia élfica o de hechicero. El tierno abuelito también cabe en esta categoría. Los llamados viejos verdes están incluidos aquí. El tercer tipo. Con apariencia diabólica o siniestra, cada uno de estos hombres sabrá cómo dominar su atractivo y su apariencia para conseguir los fines que se proponen. La imaginería visual que se utiliza para la reacción emocional es ciertamente la parte más importante de la magia menor. Cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para decir que la apariencia no lo es todo o que la pinta no lo es todo, está más que engañado. La buena apariencia puede que no sea necesaria, pero la apariencia sí que lo es. El olor es otro factor manipulador en la magia menor. Recuerden, los animales desconfían o rechazan cualquier cosa que no huela. Y aunque como animales humanos que somos, neguemos de manera consciente nuestros juicios basados en este sentido, somos motivados de manera instantánea por nuestro sentido del olfato, tal como cualquier otro animal que camine en cuatro patas. Si eres hombre y deseas encantar a una mujer, deja que las secreciones naturales de tu cuerpo permeen el ambiente inmediatamente próximo a ti y actúa de manera animalmente contraria a los estándares de amabilidad y cortesía social que cargas a tus espaldas. Si tú como mujer deseas embrujar a un hombre, no temas ofenderle debido a que los aceites y fragancias naturales de tu carne no se hayan disipado o que ese pequeño lugar entre tus muslos no esté seco y estéril. Esos olores naturales son los estimulantes sexuales con los que la naturaleza en su mágica sabiduría nos ha dotado. Las sensaciones y sentimientos estimulantes son esos olores que apelan a nuestros recuerdos y nuestra nostalgia. El conquistar a un hombre por su estómago comienza por el arte de saber cocinar. Una bruja que utilice el sentimiento apelará a este recurso y encontrará que es el más útil de todos sus encantos. No es tan risible el tener en cuenta la técnica del hombre que deseaba conquistar a una mujer que había sido alejada del lugar donde disfrutó de la alegría de la infancia que resultó siendo una aldea de pescadores. El hombre conocedor del arte de la magia menor guardó durante poco tiempo un pescado en un bolsillo de sus pantalones para después probar los frutos de la victoria que la ternura suele otorgar. Los 3 tipos de ritual satánico Hay 3 tipos de ceremonias incorporados en la práctica de la magia satánica. Cada uno corresponde a una emoción humana básica. Al primero de estos lo llamaremos ritual del sexo. Un ritual de sexo es lo que se conoce comúnmente como hechizo de amor. El propósito al realizar tal ritual es el de crear un deseo de parte de la persona a quien deseas. O invocar un compañero sexual para satisfacer tus deseos. Si no tienes en mente una persona específica o un tipo de persona como para causar un estímulo sexual lo suficientemente intenso de manera que culmine con un orgasmo, no tendrás éxito en este ritual. La razón para esto es que si por accidente el ritual tiene éxito, ¿de qué ha de servirte si debido a la falta de estímulo o deseo no puedes tomar ventaja de dicha oportunidad? Por los motivos anteriores es muy fácil confundir un encantamiento con lanzar un conjuro para satisfacer tus deseos sexuales. El encantar para autoengrandecerse cuando va acompañado de magia ceremonial puede ir tanto en la categoría de ritual de compasión como en la de destrucción o posiblemente ambas. Si quieres o necesitas algo hasta el punto de sentir tristeza o angustia sin ello y puede obtenerse mediante el uso del glamour y el encanto sin hacerle daño a alguien más, entonces puede incorporarse a un ritual de compasión para incrementar tu poder. Si deseas encantar, tenderle una trampa a una víctima propicia para tus propios propósitos, lo adecuado es un ritual de destrucción. Estas fórmulas han de tenerse en cuenta ya que al aplicar el tipo de ritual equivocado a un resultado deseado puede llevarte a problemas muy complicados. Un buen ejemplo de esto es la chica que se ve asediada por un pretendiente demasiado insistente. Si ha hecho bien poco para alertarlo, lo que puede hacer es reconocerlo como el vampiro psíquico que es y dejarle seguir interpretando su papel masoquista. Sin embargo, si ella lo ha encantado frivolamente, alentándole de todas las formas posibles y se da cuenta que, muy a su pesar, se ve como su objeto de deseo sexual, no puede culpar a nadie más que a ella misma. Tales ejercicios sirven para levantar el ego, nacidos de una formación que niega el yo, que hace de estos embrujos algo necesario. El satanista tiene la fuerza suficiente para utilizar los encantamientos para su propia gratificación sexual o para ganar poder o éxito de naturaleza específica. El segundo tipo de ritual es de naturaleza compasiva. El ritual de compasión o sentimental se realiza con el propósito de ayudar a otros o de ayudarse a uno mismo. Salud, felicidad en el hogar, negocios, éxito material y destreza en los estudios. Son unos cuantos ejemplos de las situaciones que puede abarcar un ritual de compasión. Puede decirse que de esta forma de ceremonia podría clasificarse como caridad genuina, teniendo en mente que la caridad comienza en casa. La tercera fuerza motivacional es la destrucción. Esta es una ceremonia utilizada para exteriorizar rabia, molestia, desdén, desprecio o bien odio puro. También es conocido como hechizo, maldición o agente destructor. Una de las falacias más grandes sobre la práctica de la magia ritual es la noción de que uno debe creer en los poderes de la magia para poder ser herido o destruido por ellos. Nada podría estar más lejos de la verdad, ya que las víctimas más receptivas siempre han sido los que más se mofan de ella. La razón es terriblemente sencilla. Un miembro de una tribu no civilizado es el primero en acudir al médico brujo o chamán más cercano cuando siente que va a ser atacado por un enemigo. La amenaza y la presencia del daño es consciente en él y la creencia en el poder de la maldición es tan fuerte que tomará cualquier precaución contra ella. De esta manera, por medio de la aplicación de magia simpática, contrarrestará cualquier hechizo que se le atraviese. El hombre cuida sus pasos y no corre ningún riesgo. Por otra parte, es el hombre emancipado o ilustrado para quien no hay lugar en su vida para tales supersticiones, relegando a su inconsciente el miedo a la maldición, nutriéndola de manera que se convierta en una fuerza fenomenalmente destructiva que se multiplicará con cada desgracia que tenga el sujeto. Obviamente, está de más decir que con cada retroceso o paso en falso que tenga, el no creyente negará automáticamente cualquier relación con el conjuro, especialmente a sí mismo. Esta negación enfática, consciente del potencial del conjuro, es el mismo ingrediente que posibilitará su éxito, haciendo que el sujeto sea cada vez más proclive a tener accidentes. Muchas veces, la víctima negará que su destino tenga cualquier influencia mágica, aun en el momento de expirar, aunque el mago se halle completamente satisfecho, siempre y cuando obtenga el resultado deseado. Debe tenerse en cuenta que no importa si alguien le da una importancia a tu trabajo, siempre y cuando los resultados estén acordes con tu voluntad. Siempre existirá el super lógico que explicará la conexión que hay entre la magia ritual y el resultado final como una coincidencia. Tanto si la magia es practicada con propósitos constructivos o destructivos, el éxito de la operación depende de la receptividad de la persona que va a recibir la bendición o maldición, cualquiera sea el caso. En el caso de un ritual de sexo o de compasión resulta de gran ayuda si el recipiente tiene fe y cree en la magia, pero la víctima de un hechizo o maldición es mucho más proclive a ser destruido, si no cree en ella. Mientras el hombre conozca el significado del miedo, necesitará de medios y formas para defenderse, nadie lo sabe todo, y mientras exista la capacidad de asombro, habrá fuerzas potencialmente peligrosas. Es este miedo a lo desconocido y la fascinación por lo desconocido el que impulsa al hombre de lógica a elaborar sus explicaciones. Obviamente, el hombre de ciencia está motivado a descubrir con sus propios sentidos y su capacidad de asombro, y sin embargo, qué triste que este hombre que se considera a sí mismo de lógica suele ser el último en reconocer la esencia de la magia ritual. Si la fe y el fervor religioso pueden hacer que aparezcan heridas sangrantes en el cuerpo, a semejanza de las que se suponen fueron infligidas a Cristo, se les llama estigmas. Estas heridas aparecen como el resultado de la compasión llevada a un extremo emocionalmente violento. ¿Por qué entonces hay dudas sobre los extremos destructivos que puede lograr el miedo y el terror? Los llamados demonios tienen el poder de destruir y hacer daño en la piel. Teóricamente, tanto como un puñado de clavos desde hace tiempo oxidados pueden crear un estático derrame de sangre en una persona que está convencida de que está clavada a la cruz del calvario. Por ende, nunca intentes convencer al escéptico sobre quien planeas lanzar una maldición. Deja que se burle. El enseñarle disminuirá tus posibilidades de éxito. Escucha con complacencia mientras se ríe de tu magia, sabiendo que sus días están llenos de amarguras. Si es lo suficientemente despreciable por Satanás que hasta puede morirse riéndose aún. La cámara ritual o cámara de descompresión intelectual. Una ceremonia mágica puede ser realizada por uno mismo o en grupo, pero primero deben aclararse las ventajas en cada caso. Un ritual en grupo es ciertamente mucho más útil a la hora de reforzar la fe y de incrementar la sensación de poder que una ceremonia privada. La reunión de personas que se dedican a una filosofía común es bastante útil para renovar la confianza en el poder de la magia. La masificación y populachería de la religión es lo que la ha mantenido. Cuando la religión se convierte en una situación solitaria, se llega a una situación de autonegación que casi siempre suele tomarse como comportamiento antisocial. Es por esta razón que el satanista debería intentar buscar otras personas con quienes pueda realizar ese tipo de ceremonias. En el caso de un hechizo producto de un ritual de destrucción, puede serle de ayuda al mago el hecho que su deseo se intensifique gracias a otros miembros del grupo. No hay nada en este tipo de ceremonias que pueda avergonzar a quienes dirigen un ritual de este tipo, ya que la ira y la destrucción simbólica de la víctima son sus ingredientes principales. Por otro lado, un ritual de compasión que generalmente consiste en el derramamiento de lágrimas sin rastro alguno de vergüenza o de un ritual de sexo con el clímax masturbatorio y orgásmico correspondiente será más eficiente si se realiza en privado. En la cámara ritual no hay lugar para la autoconciencia, a menos que la autoconciencia misma sea parte integral del papel que se desempeñe en ese momento y puede ser utilizada en beneficio propio. Por ejemplo, la vergüenza que pueda sentir una mujer prudente que está haciendo las veces de altar y quien, muy a su pesar, siente algún tipo de estimulación sexual. Sin embargo, incluso en un ritual privado, las invocaciones preliminares y otros utensilios estándar deberían ser utilizados antes de que se dé lugar a las fantasías y otro tipo de elementos por parte de quienes realizan el ritual. La parte formal del ritual puede realizarse en el mismo recinto o cámara ritual en el que se lleva a cabo la parte personal del mismo o bien la ceremonia formal en un lado y la personal en otro. El principio y el fin del ritual se deben llevar a cabo en los confines de la cámara ritual que contengan los distintos elementos simbólicos, altar, cálix, etc. El principio y el final formalizado de la ceremonia actúan como un elemento anti-intelectual y totmático, cuyo propósito es desasociar las actividades y el marco de referencia del mundo exterior de las que se lleven a cabo en la cámara ritual, donde deben actuarse como un todo con el ambiente circundante. Esta faceta de la ceremonia es más importante para personas de tipo intelectual, ya que necesita especialmente del efecto de cámara de descompresión que prohíben los cantos, letanías, campanas, el gong, las velas y demás elementos, antes que pueda poner toda su voluntad en beneficio propio en la proyección y utilización de su imaginería. La cámara de descompresión intelectual del templo satánico debe ser considerada como una escuela de entrenamiento para la ignorancia temporal, como lo son todos los servicios religiosos. La diferencia es que el satanista sabe que está practicando una forma de ignorancia ideada para poder expandir e incrementar su voluntad, mientras que otro religioso no lo sabe o si lo sabe lo practica autoengañándose, lo que le impide reconocerla como tal. Su ego está demasiado lleno de inoculaciones religiosas como para permitirse admitir tal tipo de ignorancia ideada. Los ingredientes utilizados en la realización de la magia satánica A. Deseo El primer ingrediente en la realización de un ritual satánico es el deseo, también conocido como motivación, tentación o persuasión emocional. Si no deseas ningún resultado en particular, mejor no hagas nada. No hay rituales de prueba o de ensayo. Y la única manera en la que un mago puede hacerse trucos, como mover objetos inanimados, es que tenga la fuerza emocional necesaria para hacerlo. Es verdad que el mago que desea ganar poder impresionando a otros con sus actos de magia, debe tener una prueba tangible de su habilidad. Sin embargo, el concepto satánico de magia no comprende la autogratificación por medio de la destreza mágica. El satanista hace su ritual para asegurar el resultado de lo que desea y no desperdicia su tiempo ni su fuerza de voluntad sobre algo tan insignificante como hacer caer un lápiz de una mesa, etc. A través de la aplicación de la magia La cantidad de energía necesaria para hacer levitar una taza genuinamente sería la misma cantidad de energía para colocar esa idea en la mente de un grupo de personas al otro lado de la tierra y que a su vez los motivara de acuerdo a su voluntad. El satanista sabe que aun si tiene éxito en levantar la taza de la mesa, se supondría que se utilizó algún tipo de truco. Por lo tanto, si el satanista quiere hacer flotar objetos en el aire, utiliza cables, alambres, espejos u otros artefactos y guarda sus fuerzas para su propio beneficio. Todos los médiums y místicos santurrones practican pura magia de escenario, con todas sus cajas y artefactos secretos y sellados, y cualquier mago de feria puede duplicar los mismos efectos, aunque tal vez le falte los santurrones detalles espirituales. Un niño aprende que si quiere algo lo suficiente, su deseo se le hará realidad. Esto es de suma importancia. El querer algo implica un deseo. Si tenemos en cuenta que la oración va acompañada por la ansiedad, las escrituras han tergiversado el deseo en lujuria, codicia y avaricia. Sed como niños y no oculten sus deseos, a menos que pierdan contacto con el primer ingrediente de la magia. Id directos a la tentación y apropiaos de todo lo que os tiente, siempre que podáis. B. Sentido de la oportunidad Uno de los ingredientes más importantes en cualquier situación exitosa es saber calcular el momento. En la celebración de un ritual mágico, el saber calcular el momento y la hora adecuados puede significar en gran medida el éxito o fracaso de cada ritual. El momento adecuado para lanzar un conjuro o encantamiento, hechizo o maldición es cuando tu objetivo se haya más receptivo y vulnerable. La receptividad a la voluntad del mago está más que segura cuando el receptor está tan pasivo como sea posible. No importa que tanta fuerza de voluntad se tenga, se es más pasivo cuando se está dormido. Por lo tanto, el mejor momento para lanzar tu energía mágica hacia tu objetivo es cuando este duerma. Hay ciertos periodos durante el sueño que son mejores que otros en cuanto que son más susceptibles a la influencia externa. Cuando una persona llega a su hogar exhausta, después de una dura jornada de trabajo, dormirá como un lirón, hasta que su mente y su cuerpo hayan descansado. Este periodo de sueño profundo suele durar de 4 a 6 horas, después del cual comienza la etapa de sueños, que dura de 2 a 3 horas, o hasta que la persona despierte. Es cuando esta etapa que la mente se halla más susceptible a la influencia externa o inconsciente. Supongamos que el mago debe lanzar un conjuro sobre una persona que normalmente se acuesta a las 11 de la noche y que se levanta a las 7 de la mañana. El momento más efectivo para realizar un ritual sería las 5 de la mañana o 2 horas antes que el receptor despierte. Debo enfatizar que el mago debe hallarse al tope de su efectividad para poder realizar su ritual de la manera más efectiva posible, ya que es quien representa al transmisor. Tradicionalmente las brujas y hechiceros son gente de hábitos nocturnos, lo cual es lógico. ¿Qué mejor horario para vivir, para mandar y canalizar nuestros pensamientos y dirigirlos contra nuestras víctimas indefensas? Si las personas estuvieran conscientes del tipo de pensamientos que llegan a su mente mientras duermen, el estado de sueño es el nacimiento de muchas de nuestras acciones futuras. Las ideas más brillantes se nos ocurren cuando recién despertamos, y la mente que retiene estos pensamientos de manera consciente producirá muchos más. Pero las personas que se guían por pensamientos desordenados terminarán en situaciones que atribuirán a la voluntad de Dios, o al destino, o a la casualidad. Hay otros momentos durante la etapa de vigilia de una persona donde se está más vulnerable a la voluntad de un hechicero. Por ejemplo, en momentos de aburrimiento o de modorra, que son periodos fértiles de su gestión. Si el objetivo de tu conjuro es una mujer, no olvides la importancia del ciclo menstrual. Si el hombre no se haya engañado por la falacia de su desarrollo evolutivo, sabría, como lo sabe el resto de los animales, que es en ese periodo cuando la mujer se halla sexualmente más proclive, o mejor dicho, está en calor. Sin embargo, si bien el olfato del hombre es fácilmente estimulado por perfumes baratos, no está lo suficientemente entrenado para detectar tales esencias eróticas. Aún si estuviese dotado con tales poderes olfativos, lo más probable es que su objeto haya borrado su rastro. Se utiliza dosis masivas de productos de perfumería para cubrir el efluvio ofensivo, o eliminar cualquier posibilidad de que lo detecten, gracias a la acción de potentes desodorantes. A pesar de factores tan desalentadores, el hombre sigue sintiéndose motivado o repelido, según sea el caso, por el reconocimiento inconsciente de los cambios químicos en el cuerpo de la mujer. Esto se logra gracias a un tipo de señal sensitiva, la cual es de naturaleza olfativa. El retroceder hasta llegar al estado de los animales que andan en cuatro patas, podría parecer ser el mejor ejercicio para la aplicación consciente de estos poderes, aunque para algunos remilgados pueda tener cierto gusto a licantropía. Sin embargo, una forma más fácil para calcular la fecha y la frecuencia de los ciclos menstruales de la mujer, que es tu objetivo, es inmediatamente antes y después del periodo cuando la mujer promedio es sexualmente más accesible. Por lo tanto, los periodos de sueño durante ese periodo son los más útiles para un mago, a la hora de instalar pensamientos y sensaciones de naturaleza sexual. Las brujas y hechiceras disponen de mucho más tiempo para lanzar sus conjuros hacia los hombres de su elección, debido a que el hombre es más consistente en cuanto a sus deseos e impulsos sexuales que la mujer, aunque hay mujeres que son iguales o más lascivas que muchos hombres. El calcular el día no es tan importante. Cualquier hombre que no haya sido desprovisto de su energía sexual es plato fácil para cualquier bruja eficiente. La época del año posterior al equinoccio de primavera, cuando el vigor sexual es más débil y el hombre actúa conforme a ello, a su vez, la bruja debe ejercer su magia más fuertemente, ya que de otra forma su objetivo se perdería. Si algún miedoso pregunta, ¿No hay defensa contra tal tipo de brujería? Se le debe responder lo siguiente, Sí, si existe tal protección, nunca duermas, nunca sueñes despierto, nunca estés sin un pensamiento vital, y nunca tengas una mente abierta. De esta forma estarás protegido contra las fuerzas de la magia. C. Imaginería El adolescente que se esmera en grabar en la corteza de un árbol un corazón con sus iniciales y las de su objeto de amor, el niño que gasta horas eternas en dibujar su propia concepción del automóvil ideal, la niña que mece en sus brazos una muñeca vieja y gastada, pensando en ella como si fuese su pequeña niña. Estas brujas y hechiceros potenciales, estos magos por naturaleza, están empleando el ingrediente mágico, conocido como imaginería, y el éxito de cualquier ritual depende de ello. Los niños, al no saber ni importarles si tienen destrezas artísticas o cualquier otro talento creativo, persiguen sus metas a través de la imaginería de su propia manufactura, mientras que el adulto civilizado son mucho más críticos en cuanto a sus propios esfuerzos creativos. Esta es la razón por la que un mago primitivo puede utilizar un muñeco de trapo o dibujo o un dibujo sencillo para tener resultados exitosos en sus ceremonias mágicas. Para él, la imagen es tan adecuada como debe ser. Cualquier cosa que sirva para intensificar las emociones durante un ritual contribuirá a su éxito. Cualquier dibujo, pintura, escultura, escrito, fotografía, prenda de vestir, perfume, sonido, música, o situación inventada que pueda ser incorporada a la ceremonia le servirá bien al hechicero. La imaginería es un constante recordatorio, un artificio que le ahorra tiempo al intelecto, Un sustituto efectivo del objeto real puede ser manipulada, dispuesta, modificada y creada. Todo de según a la voluntad del mago y la imagen recreada a la imaginería se convierte en la fórmula que la conecta con la realidad. Si deseas disfrutar de los placeres sexuales con la persona de tu elección, debes crear la situación que deseas en el papel, lienzo, por medio de la palabra escrita, etc. Tan detallada como te sea posible, como parte integral de la ceremonia. Si tienes deseos materiales, debes hacer imágenes de ellos. Rodéate con los olores y sonidos que tengan relación con ellos. Crea un escenario que atraerá a la cosa o situación que deseas. Para asegurar la destrucción de un enemigo, debes destruirlo por medio de cosas que lo representen. Debe ser acuchillado, avaleado, quemado, golpeado, ahogado o destrozado de la manera más vívida y convincente posible. Es fácil ver por qué las religiones del camino de la mano derecha miran con los malos ojos a la creación de imágenes de culto. La imaginería utilizada por el hechicero es un mecanismo que opera en la realidad material, lo cual es totalmente opuesto a la espiritualidad esotérica. Un caballero griego de persuasión mágica deseó una mujer que satisfaciera todos sus deseos. Y tanto se obsesionó con el ausente objeto de sus sueños, que él mismo comenzó a construir tan maravillosa criatura. Su trabajo terminó y estaba tan irrevocable y verdaderamente enamorado de la mujer que había creado, que ella ya no era de piedra, sino de carne mortal. Y así fue como el magus Pitmalion recibió la mayor de las bendiciones mágicas. Y la hermosa calatea fue suya. D. Dirección Uno de los ingredientes más estudiados de la magia es la acumulación y subsiguiente dirección de dicha fuerza hacia un resultado efectivo. Ya hay muchos supuestos hechiceros y brujas que hacen un ritual, para luego ir por ahí con una ansiedad tremenda, esperando la primera señal de que su ritual haya funcionado. Igual podrían postrarse de rodillas y rezar, ya que la misma ansiedad en espera de un resultado exitoso, lo único que hace es anular cualquier oportunidad de éxito. Además, con esa actitud, es muy dudoso que tenga la cantidad de energía suficiente para llevar a cabo una ceremonia adecuada. El preocuparse o quejarse constantemente por una situación sobre la cual se ha realizado el ritual, solo garantiza el debilitamiento de lo que sería una fuerza dirigida de manera ritual, al diseminarla y diluirla. Una vez que el deseo se haya establecido lo suficiente como para emplear las fuerzas de la magia, debe hacerse todo intento posible para dar rienda suelta a tales deseos durante el ritual, no antes o después. El propósito del ritual es el de liberar al mago de los pensamientos que lo consumirían si se preocupara por ellos. La contemplación, el soñar despiertos y la preocupación constante agota la energía emocional que podría ser utilizada en una fuerza dinámica más útil. Sin mencionar el hecho que la productividad normal de un individuo se ve seriamente afectada por tanta ansiedad. La bruja que lanza su conjuro durante las largas esperas al lado del teléfono, anticipándose a la llamada de su supuesto amante. El hechicero, a quien echan del trabajo y que invoca la bendición de Satán, y luego se sienta a esperar a que le llegue un cheque. El hombre, entristecido por las injusticias que con él se cometen, y quien, habiendo maldecido a su enemigo, sigue su camino cabizbajo y se gijunto. Todos ellos son ejemplos comunes de una energía emocional mal dirigida. No es de sorprender que el mago blanco tema la retribución después de haber lanzado un conjuro malo. La retribución, para quien está lleno de culpas, está más que asegurada por su propio comportamiento. E. El factor de equilibrio El factor de equilibrio es un ingrediente empleado en la práctica de la magia ritual que se aplica cuando se va a realizar un ritual de deseo o de compasión, más que en uno de destrucción. Este ingrediente es muy pequeño pero extremadamente importante. El ser consciente de este factor, así como un conocimiento completo del mismo, es una destreza que muy pocos hechiceros y brujas pueden conseguir. Consiste simplemente en conocer el tipo de individuo y la situación apropiada para ejercer tu magia y obtener los resultados más fácil y mejor. Conocer las limitaciones de uno mismo es una introspección poco frecuente. Para una persona que parece capaz de hacer lo imposible, pero bajo muchas condiciones, este factor es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si al intentar alcanzar tu meta, ya sea por medio de la magia mayor o menor, te das cuenta que estás fallando en algo, piensa en lo siguiente. ¿Has sido alguna vez la víctima de un ego muy grande que hace que quieras algo o alguien cuando en realidad las oportunidades de lograrlo son virtualmente inexistentes? ¿Eres una persona sin talento que está intentando, a través de la magia lograr el éxito y el aplauso gracias a tu poco armoniosa voz? ¿Eres una bruja simple y sin glamour con una nariz y unos pies tan grandes como tu ego, combinados con un caso avanzado de Adnil que está lanzando conjuros de amor para atrapar a una estrella de cine? ¿Eres un hombre ordinario, burdo, grosero que desea tener entre sus brazos una joven y fogosa stripper? Si lo eres, mejor que aprendas a conocer el factor de equilibrio o de lo contrario fracasarás de manera estrepitosa. El ser capaz de ajustar nuestros propios deseos según nuestras propias capacidades es un gran talento y mucha gente no puede darse cuenta que si son incapaces de obtener lo máximo, media rebanada de pan puede ser mejor que nada. El perdedor crónico es el hombre que, no teniendo nada y es incapaz de conseguir un millón de dólares, rechazará cualquier oportunidad de conseguir 50 mil con un respingo de desprecio. Una de las armas mágicas más grandes de un mago es conocerse a sí mismo, sus talentos, capacidades atractivos y defectos físicos, etc. ¿Y cuándo, dónde y con quién los vas a utilizar? El hombre que no tiene nada que ofrecer y que se acerca al hombre de éxito con consejos grandilocuentes y promesas de bienestar monetario, tiene la misma osadía de la pulga que escala la pierna del elefante para violarlo. Un aspirante a bruja que se engaña a sí misma, creyendo que un trabajo mágico siempre tendrá éxito, a pesar del poco equilibrio mágico, está olvidando una regla esencial. La magia es como la naturaleza misma. El éxito de la magia requiere que se trabaje en armonía con la naturaleza y no contra ella. El ritual satánico A. Observaciones a tenerse en cuenta antes de comenzar un ritual. 1. La persona que celebre el ritual debe estar de cara al altar y al símbolo de Baphomet durante todo el ritual, con excepción de otras posiciones que sean indicadas específicamente. 2. Si es posible, el altar debe de estar del lado oeste. 3. En rituales que sean celebrados por solo una persona, no es necesario el papel de sacerdote. Cuando haya más de una persona en una ceremonia, una de ellas debe hacer las veces de sacerdote. En un ritual privado, el celebrante debe de seguir las instrucciones que se dan para el sacerdote. 4. Cuando las palabras Chin Han Forage y Viva Satán sean dichas por la persona que hace las veces de sacerdote, los participantes la repetirán a seguido. El gong se golpeará cada vez que los participantes digan Viva Satán. 5. Conversar, excepto dentro del contexto de la ceremonia, y fumar están prohibidos después de que suene la campanilla hasta que vuelva a sonar al final del ritual. 6. El libro de Belial contiene los principios de magia y ritual satánico. Antes de practicar o intentar los rituales de Leviatán, es imperativo que leas y entiendas todo el libro de Belial. Hasta que lo hayas hecho, no podrás esperar tener éxito en los siguientes 13 pasos. B. Los 13 pasos 1. Vestirse para el ritual 2. Reunir los elementos para el ritual 2. Encender las velas y apagar cualquier fuente de luz exterior 3. Colocar los pergaminos a la derecha e izquierda del altar tal como se indica. 3. Si se va a utilizar una mujer como altar, debe tomar la siguiente posición, la cabeza dirigida hacia el sur y los pies hacia el norte. 4. La purificación del aire al hacer sonar la campana. 5. La invocación a Satán y los nombres infernares. Ver el libro de Belial son leídos en voz alta por el sacerdote. Los participantes repetirán cada nombre después de que haya sido dicho por el sacerdote. 6. Beber del cáliz 7. El sacerdote señala con la espada cada uno de los puntos cardinales en sentido contrario a las mancillas del reloj y pronuncia el príncipe infernal respectivo. 7. Satán para el sur, Lucifer para el este, Belial para el norte y Leviatán al oeste. 8. Hacer la bendición con el falo si se usa uno. 9. El sacerdote lee la invocación apropiada según la naturaleza de la ceremonia. 10. En cada caso de un ritual individual, este paso es de suma importancia. 10. La soledad es compatible con la expresión de los deseos más secretos y no debe hacerse ningún intento de retenerlos mientras se practica el ritual, ya sea verbalizando o utilizando las imágenes que vayan más acordes con sus deseos. Es en este paso donde se debe detallar qué es lo que se desea. 10. Para invocar a alguien con propósito lascivo o para establecer una experiencia sexual gratificante. 11. Abandona el área del altar y ve al lugar, ya sea en el mismo cuarto o no, donde te sientas más a gusto para trabajar en el ritual respectivo. 12. A continuación, ten a mano cuanta imagen te sea posible, que te recuerde o que se parezca lo más que pueda a la situación que deseas conseguir. 13. Recuerda, tienes cinco sentidos para utilizarlo, así que no sientas que debes limitar tu imaginería solo a uno. 14. A continuación, hay ciertos elementos que pueden ser empleados, ya sean juntos o cada uno por separado. 15. Imaginería gráfica, como dibujos, fotos, etc. 16. Imaginería escrita, por ejemplo historias, relatos y descripciones al respecto. 16. C. Actuando lo que deseas, bien sea que tú lo representes o que un objeto asuma ese papel. 17. Transferencia, utilizando cualquier elemento necesario para intensificar el conjuro. 17. Cualquier olor o fragancia relacionado con la persona o la situación deseada. 18. Cualquier sonido o ruido de fondo que den una sensación más fuerte. 19. Una estimulación sexual intensa debe acompañar esta parte del ritual, y después de que se haya obtenido la imaginería suficiente, el clímax ideal para este paso es un orgasmo tan fuerte como sea posible. 19. Este clímax debe lograrse usando cualquier medio masturbatorio o autoerótico necesario. 20. Después de que se llegue al orgasmo, se vuelve al lugar donde está el altar y se sigue con el paso 11. 20. B. Para asegurar la ayuda o el éxito para alguien que tiene tu simpatía o compasión, incluyéndote a ti. 21. Permanece en una proximidad cercana al altar y con la imagen mental más vívida que te sea posible de la persona a la que deseas ayudar, o bien una autocompasión intensa. 21. Declara lo que deseas en tus propios términos. 22. Si tus emociones son genuinas, serán acompañadas con un derramamiento de lágrimas, las cuales deberían afluir sin restricción alguna. 23. Después de completar este ejercicio de sensaciones y sentimientos, proceder con el paso 11. 23. Para causar la destrucción de un enemigo, permanecer cerca del altar a menos que tu imaginería quede más a la mano en cualquier otro punto, tal como la proximidad de la víctima. 24. Después de producir la imagen de la víctima, proceder con la destrucción de la efigie de la manera que crea más conveniente, lo cual puede ser hecho de las siguientes maneras. 25. Clavando alfileres o clavos en un muñeco representando a tu víctima. El muñeco puede ser hecho de ropa, cera, madera, material vegetal, etc. 26. B. La creación de una imagen gráfica, describiendo el método de la destrucción de la víctima, dibujos, pintura, etc. 27. La creación de una descripción literaria vívida del fin definitivo de tu víctima. 28. Un soliloquio detallado dirigido a tu víctima, describiendo sus tormentos y aniquilación. 29. Mutilación, heridas, causando enfermedad o dolor por aproximación, utilizando cualquier otro medio o elemento deseado. 30. Un desprecio y un odio intenso y calculado deben acompañar este paso de la ceremonia, y no debe hacerse ningún intento para detenerlo, 30. Hasta que la energía que inviertas en ello termine en un estado de cansancio relativo por parte del mago. 31. Cuando llegue el cansancio, proceder con el paso 11. 11. A. Si alguna petición se hace por escrito, se lee en voz alta por el sacerdote, y luego son quemadas en las llamas de la vela correspondiente. 13. B. Si las peticiones son dadas verbalmente, los participantes, uno a la vez, se las dicen al sacerdote. 14. Este a su vez las repite en sus propias palabras, las que a él le parezcan emocionalmente más estimulantes. 15. La clave o llave noquiana, es ahora leída por el sacerdote como evidencia de la alianza de los participantes con los poderes de las tinieblas. 16. Se suena la campana para purificar, y luego las palabras, ya está hecho, son dichas por el sacerdote. Fin del ritual. 16. C. Elementos utilizados en un ritual satánico. 17. Vestuario. Los participantes utilizan túnicas negras, pueden llevar capuchas, y si se desea, pueden cubrir el rostro. El propósito de cubrir el rostro, es el de que los participantes tengan la libertad de expresar sus emociones, sin preocuparse por ello. 17. También disminuye cualquier elemento de distracción entre los participantes. 18. Las participantes visten prendas que sean sugestivamente sexuales, o para las mujeres de más edad, ropa negra. 19. Amuletos que contengan el símbolo de Baphomet o el pentagrama tradicional de Satán, son usados por todos los participantes. 20. Las túnicas se colocan antes de entrar a la cámara ritual, hasta el final de la ceremonia. 21. Los hombres pueden sustituir las túnicas por ropa completamente negra. 22. Para adornar la cámara ritual, se escoge el negro, ya que es un color simbólico de los poderes de las tinieblas. 23. Prendas que sean sexualmente provocativas, son usadas por las mujeres presentes. 24. Con el propósito de estimular las emociones de los participantes masculinos, y por lo tanto intensificando la descarga de energía bioeléctrica y adrenal, lo cual asegurará un trabajo mucho más efectivo. 25. Altar. Los primeros altares del hombre eran de cuerpo y sangre viviente, y los instintos naturales y preferencias del hombre, 25. Eran la base en la que descansaban las primeras religiones. 26. Las religiones posteriores, al hacer de las inclinaciones naturales del hombre algo pecaminoso, pervirtieron sus altares vivientes, convirtiéndolos en moles de piedra y trozos de metal. 27. El satanismo es una religión de la carne, no una religión del espíritu. 27. Por lo tanto, en las ceremonias satánicas se utiliza un altar de carne. 28. El propósito es para que sirva de punto focal en el cual se va a enfocar la atención de los participantes durante toda la ceremonia. 29. En un ritual satánico se utiliza una mujer desnuda como altar, ya que la mujer es el receptor pasivo por naturaleza y representa la madre tierra. 29. En algunos rituales, la desnudez de una mujer durante un ritual puede resultar algo impráctico, por lo que puede estar vestida total o parcialmente. 30. Si es una mujer la que realiza un ritual en solitario, no es necesario utilizar una mujer como altar. 31. Si no se utiliza ninguna mujer como altar, la superficie elevada en la que normalmente yace la mujer puede utilizarse para colocar otros elementos utilizados para el ritual. 31. Para rituales muy concurridas, puede construirse un altar trapezoide de 90 centímetros de altura y 2 metros de superficie, para que la mujer que sirve como altar pueda acostarse allí. 32. Si esto resulta impráctico para ceremonias privadas, puede utilizarse en cualquier superficie elevada. 33. Si se utiliza una mujer para el altar, los demás elementos pueden colocarse en una mesa que se halla al alcance del sacerdote. 34. Símbolo de Baphomet El símbolo de Baphomet fue utilizado por los caballeros del temple para representar a Satán. 35. A través del tiempo, este símbolo ha sido llamado por nombres muy diferentes. 36. Entre estos están el chivo de Méndez, el chivo de Mil Crías, el chivo negro, el chivo de Judas y el que tal vez sea el más apropiado, el chivo expiatorio. 37. El Baphomet o Baphomet representa los poderes de las tinieblas combinados con la fertilidad del chivo. 38. En su forma más pura, el pentagrama tiene en su interior la figura de un hombre, coincidiendo con las cinco puntas de la estrella. 39. Tres puntas hacia arriba, dos hacia abajo, simbolizando la naturaleza espiritual del hombre. 39. En el satanismo también se utiliza el pentagrama, pero como el satanismo representa los instintos carnales del hombre, o lo opuesto a la naturaleza espiritual, el pentagrama se haya invertido. 40. Para que se acomode perfectamente a la cabeza del chivo, sus cuernos que representan dualidad, vueltos hacia arriba en desafío, las otras tres puntas hacia abajo, o la trinidad negada. 41. Las figuras hebreas alrededor del círculo externo del símbolo, que son tomadas de las enseñanzas mágicas de la cábala, deletrean la palabra Leviatán, la serpiente del abismo de las aguas. 42. Identificado con Satán, estas figuras corresponden a las cinco puntas de la estrella invertida. 43. El símbolo de Baphomet se coloca en la pared, sobre el altar. 44. Velas. Las velas utilizadas en los rituales satánicos representan la luz de Lucifer, el portador de luz, el conocimiento, la llama viviente, el deseo ardiente y las llamas del averno. 45. En los rituales satánicos solo se utilizan velas negras y blancas. 45. Nunca se utiliza más de una vela blanca, pero puede utilizarse cualquier número de velas negras que sea necesario para iluminar la cámara ritual. 46. Por lo menos una vela negra se coloca a la izquierda del altar, representando los poderes de las tinieblas y la vía de la mano izquierda. 47. Otras velas negras se colocan donde se necesite luz adicional. 48. A la derecha del altar se coloca una vela blanca, representando la hipocresía de los magos blancos y los seguidores de la vía de la mano derecha. 49. No ha de utilizarse otra fuente de luz. 50. Las velas negras se utilizan para el éxito y el poder de los participantes del ritual, y son utilizadas para que en ellas ardan los pergaminos en los cuales van escritas las peticiones de los participantes. 51. La vela blanca se utiliza para la destrucción de los enemigos. 52. Los pergaminos en los que vayan escritas las maldiciones son quemados en la llama de la vela blanca. 53. Campana. El efecto que produce el sonido de la campana se utiliza para demarcar tanto el principio como el final del ritual. 54. El sacerdote tintinea la campana nueve veces, dando la vuelta lentamente en sentido contrario del reloj, y haciendo doblar la campana en cuatro puntos cardinales. 55. Esto se hace una vez al principio del ritual, para limpiar y purificar el aire de todo sonido externo, y una vez más al final del ritual, para intensificar la obra que se ha hecho, y para que indique el fin del ritual. 55. La calidad tonal de la campana debería ser fuerte y penetrante, en lugar de suave y tintineante. 56. Calis. En un ritual satánico, el calis o copa utilizada representa el calis del éxtasis. 57. Lo ideal es que el calis esté hecho de plata, pero en caso de que no pueda obtenerse, puede servir uno hecho de otro metal, vidrio o arcilla, cualquier material excepto oro. 57. El oro siempre ha estado asociado con las religiones del espíritu y con el reino celestial. 58. El sacerdote ha de beber del calis primero, luego lo harán los asistentes. 59. En rituales privados, la persona que realice la ceremonia, bebe del calis hasta la última gota. 59. El itzir. 60. El fluido estimulante o el itzir de vida utilizado por los paganos ha sido corrompido por la fe cristiana hasta transformarse en el vino sacramental. 61. Originalmente, el licor utilizado en los rituales paganos se bebía para relajar e intensificar las emociones de quienes realizan la ceremonia. 61. A diferencia de otras religiones, los satanistas no sacrifican a su dios. 62. El satanista no practica tales formas de canibalismo simbólico y restaura al vino sacramental utilizado por los cristianos su propósito original, el de estimular las emociones necesarias para el ritual satánico. 63. No es necesario que se utilice vino. Cualquier bebida que sea más estimulante y placentero para el paladar será igual de útil. 63. El elitzir de la vida ha de beberse del calis del éxtasis, como ya se indicó inmediatamente después de la invocación a satán. 64. Espada. La espada de poder es el símbolo de la fuerza agresiva y actúa como una extensión del brazo que utiliza el sacerdote para gesticular y señalar. 65. Un paralelo de este símbolo bien puede ser el cetro o vara utilizada en otras formas de magia ritual. 65. La espada es manejada por el sacerdote y es utilizada para señalar el símbolo de Baphomet durante la invocación a satán. 66. Como se indicó en los pasos a seguir para el ritual. 67. También se utiliza cuando se llama a los cuatro príncipes del infierno. 67. El sacerdote inserta el pergamino que contienen las peticiones en la punta de la espada, una vez se han leído en voz alta. 68. Luego se utiliza para sostener el pergamino mientras éste se consume en la llama respectiva, 68. Mientras escucha la petición de otros participantes y mientras se repite en voz alta, 69. El sacerdote sostiene la espada sobre sus cabezas a la usanza de las ceremonias de caballería. 69. Para rituales privados, si no puede conseguirse una espada, puede utilizarse un cuchillo largo, daga u otro objeto similar. 69. El falo es el símbolo pagano de la fertilidad que representa virilidad y agresión. 70. Este es otro elemento que ha sido corrompido de manera blasfema para ajustarse a las ceremonias culpabilizantes del cristianismo. 71. Este es otro elemento que ha sido corrompido de manera blasfema para ajustarse a las ceremonias culpabilizantes del cristianismo. 71. El falo es una versión no hipócrita del asperguilín o hisopo utilizado en el catolicismo, que metamorfosis del pene común. 71. El falo se sostiene con ambas manos de los asistentes del sacerdote y se sacude metódicamente dos veces hacia los cuatro puntos cardinales bendiciendo el recinto. 72. Puede utilizarse cualquier símbolo fálico. Si no se puede obtener ninguno, puede hacerse uno de plastilina, madera, barro, cera, etc. 73. El falo es necesario solo para rituales en grupo. 73. Gong. El gong se utiliza para llamar a las fuerzas de las tinieblas. Se golpea cada vez que los participantes hayan repetido las palabras del sacerdote. 74. Viva satán. Un gong es necesario solo en rituales en grupo. Para mejor calidad tonal, lo ideal es un gong de orquesta. Pero si no puede conseguirse uno, puede utilizarse uno que tenga una riqueza tonal. 75. Pergamino. Se utiliza un pergamino debido a que sus propiedades orgánicas son compatibles con los elementos de la naturaleza. 75. De acuerdo a la perspectiva satánica de un sacrificio, el pergamino utilizado estaría hecho de piel de oveja, la que, necesariamente, sería sacrificada para servir de alimento. 76. Un animal nunca se sacrifica para utilizar sus partes en un ritual satánico. Si no puede conseguirse pergamino comercial, hecho de piel animal, puede sustituirse con papel común. 77. El pergamino es el medio por el cual el mensaje o petición escritos puede ser consumida por la llama de la vela y mandada al éter. 77. La petición que se escribe en el pergamino o el papel es leída en voz alta por el sacerdote y luego arde en la llama de la vela blanca o negra, la que resulte apropiada para la petición en particular. 78. Antes de que comience el ritual, las maldiciones se colocan a la derecha del sacerdote y los encantamientos o bendiciones se colocan a la izquierda de este. 79. Antes de que comience el ritual del corte y los diamantes se colocan a la izquierda de este. 80. Antes de que comience el ritual, las maldiciones se entrega a la izquierda de este vídeo con solicitativo. 81. Antes de que comience el ritual del temporalador y las maldiciones se indican a la izquierda de este lado. 81. Antes de laプ